En la fecha número 2 el rival era Lanús, iba a hacer los deberes rápido el conjunto granate se ponía en ventaja con este tiro libre de Nicolás Pasquini a los 14 minutos del primer tiempo y en la siguiente jugada aparecía Jorge Valdez Chamorro para sentenciar la historia iba a quedar tiempo para un gol del Halcón, para el descuento que de vuelta lo iba a anotar Fernando Camacho al final del segundo tiempo luego de ese penal que era a favor del Halcón decíamos ¿no? Fernando Camacho lo iba a cambiar por gol, sin embargo después no hubo tiempo no hubo lugar para el empate, para la hazaña Errores pero no puede ser que nos ataquen tampoco y nos conviertan y nosotros lleguemos tanto y nos podamos convertir